Bienvenidos al canal. El Nissan Sentra es un sedán compacto que ha sido parte de la línea de modelos de Nissan desde 1982. Durante sus más de 30 años de producción, el Sentra se ha convertido en uno de los modelos más populares y reconocidos de Nissan en todo el mundo. El modelo 2023 continúa con esta tradición, ofreciendo un diseño moderno, características avanzadas de seguridad y tecnología de conectividad, así como una economía de combustible impresionante. Veamos los aspectos positivos que posee este vehículo. Diseño moderno y deportivo. Espacio interior amplio y cómodo. Buena economía de combustible en ambos modelos. Tecnología avanzada de seguridad y conectividad. Buena relación calidad-precio. Si te gusta el video hasta ahora no olvides seguir el canal. Gracias. Continuamos. Motor. El Sentra viene equipado con un motor de 4 cilindros en línea de 2.0 litros que produce 149 caballos de fuerza y 146 libras-pie de torque. Rendimiento de combustible. El Sentra tiene una economía de combustible impresionante, de 28 millas por galón en ciudad, 37 millas por galón en carretera y 32 millas por galón combinado. Transmisión. El Sentra 2023 está disponible con una transmisión manual de 6 velocidades o una transmisión automática Stronix EVT. Diseño exterior. El Sentra tiene un aspecto moderno y deportivo, con líneas afiladas y detalles aerodinámicos. También cuenta con faros LED estándar y luces traseras. Diseño interior. El Sentra cuenta con un interior espacioso y cómodo, con asientos de tela o cuero disponibles. También tiene una pantalla táctil de 8 pulgadas con soporte para Apple CarPlay y Android Auto. Seguridad. El Sentra viene con una serie de características de seguridad avanzadas, como el sistema Nissan Zaptist Shield 360, que incluye características como frenado de emergencia automático, control de crucero adaptativo y detección de punto 100. El Sentra cuenta con tecnología avanzada de conectividad, incluyendo Wi-Fi integrado y el sistema de información y entretenimiento Nissan Connect con navegación GPS. Aspectos negativos. El motor de 4 cilindros puede ser un poco lento para algunos conductores. La calidad de los materiales del interior podría mejorar. No ofrece una versión híbrida o eléctrica. La transmisión automática Stronix CVT podría sentirse un poco elástica al acelerar. En conclusión, el Nissan Sentra ha sido un modelo importante en la línea de vehículos de Nissan durante más de 30 años, y el modelo 2023 continúa con esta tradición, ofreciendo características avanzadas de seguridad y tecnología, una economía de combustible impresionante y un diseño moderno y deportivo. Si estás buscando un sedán compacto de alta calidad, el Sentra 2023 es una excelente opción para considerar. No olvides suscribirte.